El alimento es tan esencial para nosotros como el aire o el agua. Cazadores-recolectores, agricultores o clientes de un supermercado, nuestra tranquilidad depende de los alimentos sanos y de buena calidad. Desde los albores de la agricultura, las personas han cultivado sus propios alimentos o conocían a quienes los cultivaban. Este lazo entre productor y consumidor contribuyó a asegurar la bondad de los alimentos. El comercio internacional de alimentos es un proceso milenario. Hoy en día, una cantidad y variedad de alimentos antes inimaginable circula alrededor del globo. ¿Cómo podemos estar seguros de que son inocuos y de buena calidad? Una respuesta la ofrece el Codex Alimentarius, código de alimentación en latín. Un conjunto de normas rigurosas para garantizar alimentos sanos y de calidad. En 1962, dos organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, se unieron para crear la Comisión del Codex Alimentario. El Codex beneficia a todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde los consumidores, porque les protege de las enfermedades de origen alimentario, a los productores, favoreciendo el acceso a los mercados internacionales. La Comisión y sus más de 20 comités y grupos de trabajo se reúnen para elaborar y actualizar las normas del Codex basadas en el criterio científico de grupos de expertos independientes organizados por la FAO y la OMS. El creciente interés sobre la cuestión de la inocuidad de los alimentos ha puesto al Codex en el centro de la atención mundial. Sus reuniones abordan, entre otros muchos, temas como la biotecnología, los plaguicidas y los aditivos y contaminantes de los alimentos. Sus normas son un punto de referencia para la Organización Mundial del Comercio, lo que da idea de su importancia en la resolución de contenciosos comerciales. Las reuniones del Codex son encendidos debates en los que participan los países miembros y los representantes de la industria y la sociedad civil. El nivel de participación ha aumentado en la última década. Cada año superamos el récord anterior. En esta ocasión, contamos con la participación de más de 320 delegados y unas 30 organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Es un nuevo récord. Como el Codex actúa principalmente por consenso, la toma de decisiones requiere tiempo y puede resultar frustrante. Alcanzar el consenso es en ocasiones muy complicado, pero por otro lado, un acuerdo general es provechoso, porque todos los gobiernos lo apoyarán. A veces, sin embargo, las diferencias pueden ser tan grandes que nunca se llegará a una decisión. La dificultad estriba en que se llega a un punto de consenso y se acaba el año. Cuando volvemos a reunirnos al año siguiente, ya han cambiado las cosas. Lo más difícil es mantener el consenso de un año a otro. El consenso es en ocasiones un proceso difícil dentro del Codex, pero pienso que al final es lo mejor. En el pasado había votaciones, en raras ocasiones, y era peor porque creo que se creaban muchas divisiones. Por ello, el objetivo de alcanzar el consenso es, en nuestra opinión, el camino a seguir, aunque en ocasiones es un proceso más lento y laborioso. La importancia mundial de las normas del Codex deriva de los conocimientos que comparten un amplio número de participantes. Pero a veces, la participación activa y eficaz puede ser un reto. Es un foro que intimida. Hay que estar bien preparado y tienes que ser absolutamente preciso con tus referencias y los datos que ofreces. Mi experiencia en las reuniones del Codex es que la presencia es un tema clave. Pero igual o más importante es llevar preparada toda la información técnica. Creo que la globalización es un proceso complejo y difícil. Ahora estamos empezando a entender cómo trabajar juntos. Creo que se excluye la voz de la ciencia disidente, que en cambio podría favorecer nuestra comprensión de los temas a debate. La calidad de la participación aumentaría si delegados y delegaciones vinieran ya preparados con la información científica necesaria y dispuestos a cambiar de postura y a negociar. Aunque sus diferencias de opinión pueden ser muy fuertes, los delegados consideran positivo poder expresarlas en ese foro. Cuando vine por primera vez a una reunión del Codex en 1988, me pareció un club de los países ricos. No se puede decir lo mismo en 2005. La experiencia es muy importante en las reuniones del Codex, porque el grupo es grande y hay que entender algunos procedimientos y ser muy rápido en introducir la materia que traías preparada antes de venir. Muchos países, como Tailandia, usan las normas de Codex para abrir a sus agricultores los mercados internacionales. Queremos ser la despensa del mundo. Los consumidores son nuestro interés prioritario y promovemos las normas del Codex para el bienestar de nuestro pueblo. Hace algunas décadas, las tribus montañesas del norte de Tailandia cultivaban opio para sobrevivir y los cultivos de corta y quema arruinaban el medio ambiente. En 1969, el rey de Tailandia lanzó un proyecto innovador para que pasasen del cultivo de opio a la producción de frutas exóticas y verduras de calidad. El proyecto Real llevó a cabo estudios sobre la agricultura de montaña, esforzándose por mejorar la gestión de los recursos naturales y la calidad de vida. En las dos primeras décadas del proyecto Real, más de 85.000 personas consiguieron medios de vida estables y prósperos, se redujo la producción de opio de 300 a 6 toneladas por año y se sembraron y reforestaron los terrenos degradados. Tras este éxito, el proyecto Real pasó a potenciar la inocuidad y la calidad de los productos agrícolas, aplicando las normas y códigos de prácticas del Codex. Antes de cosechar, se comprueba si en el suelo hay rastros de plaguicidas. Después, los agricultores clasifican sus propios productos antes de su refrigeración y transporte a los lugares de embalaje, donde se vuelven a examinar. Los trabajadores de extensión agraria colaboran con los agricultores para mejorar constantemente los productos y el rendimiento. Ahora saben que sus ingresos aumentarán al conseguir hortalizas más sanas y grandes. Y además, se sienten seguros comiendo sus propios productos. Al tiempo que sus conocimientos mejoran, los agricultores de las tribus montañesas ganan confianza para invertir tiempo y dinero en nuevos cultivos. Aprenden que solo se comercializan los productos que superan los controles de inocuidad y calidad. Con el aumento de la producción, Tailandia quiere comercializar en todo el mundo los productos de alta calidad proyecto real. Nuestros agricultores son productores a pequeña escala y les es muy difícil seguir las normas. En Tailandia estamos tratando de promocionarlas, ya que la alta calidad y la inocuidad son fundamentales para el mercado mundial. Para nosotros la calidad es vital. Las normas de Códex hacen posible y seguro el crecimiento del comercio. Son el eslabón entre los cultivadores, como las tribus montañesas de Tailandia, los diferentes actores de la cadena alimentaria y los consumidores de todo el mundo. Cada vez más países en desarrollo se agregan a este proceso, en muchos casos con la ayuda del Fondo Fiduciario de Códex que se esfuerza por financiar y formar a representantes de estos países para que participen de forma eficaz. Ser miembros activos del Códex les ayuda a competir en los sofisticados mercados mundiales y a mejorar la inocuidad de los alimentos de su propia población. Así, los exportadores saben lo que exigen los importadores y estos están seguros de no recibir productos de baja calidad. En casi 50 años, el Códex ha evolucionado enfrentándose a nuevos retos. El comercio internacional de alimentos es una industria que mueve 200 mil millones de dólares anuales con miles de millones de toneladas de alimentos producidos, comercializados y transportados. La apuesta es muy alta cuando están en juego la salud de los consumidores y la garantía de reglas justas para el comercio alimentario. Para ambas, el Códex es vital. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video